Hola que tal amigos de Sacavetas Bienvenidos a la continuación del video Ya terminamos de llenar esto Bueno, ya se está terminando de llenar el tangue Como ven, agua limpiecita Pues seguimos con el video, seguimos con la chamba Y ahora toca envasar, separar y envasar los vetas Vamos a darle prioridad a los machos Ya ustedes van a estar viendo, ya los vetas están allá en el cuartito A Gonzalo lo voy a llevar al cuartito Así que espero les guste este segundo video Esta segunda parte de envasando los vetas Comenzamos Bien amigos, aquí tenemos todos los vetas Que estaban en la parte de allá atrás Lo que se va a hacer es separar La mayor cantidad de machos y hembras Que nosotros vayamos viendo bonitas Y ponerlas aquí, miren Aquí ya tenemos más vetas Y hay envasados de machos y hembras Vamos a envasar para poner aquí, acá Lo demás se va a ir al estanque También a ver si les damos una vuelta por ahí arriba Mira nomás, que elegancia la de Franciato Ahí vieron que andaba en unas posturas muy Muy feas el chavo ahí en otro video Ya llevamos aquí unas vetas Bueno, ahorita que ya vayamos más peces Les vamos enseñando todo lo que vamos seleccionando Aquí vio a mi chavo, anda Me cansé, güey, el sol Me estaba bien gacho Ya, fuera de esperanzas Fuera de todo el show Vale, banda Pues ahorita vamos a separar todo lo que se pueda Y ahorita se los mostramos Ahorita sí digo Sigan viendo Ahorita sí digo que me duerman como los perritos de la calle Dale, ahorita nos vemos Miren, ya van aquí los vetas que vamos seleccionando Poquitos pero bonitos Aquí ya también anda acompañándonos Milton Está aquí pero no está aquí Estoy viendo que les voy a quitar Ya nos viene aquí como buitre Querer quitarnos nuestros peces No son los que vamos a vender con Gonzalo Esto ya, dólares Gracias por seleccionármelos Con estos es que no Milton les va a decir Lo que estamos haciendo aquí es poner todos los vetas Que vamos a envasar Lo que hacemos los que no Los vamos poniendo en esa cubeta Que tiene acriflavina Sí, estos no los separan porque están más chicos Todavía les falta Como que pintar más Y estos tienen acriflavina Porque la acriflavina les ayuda a cicatrizar Es un bactericida Nosotros lo usamos más como preventivo Ayuda mucho con los vetas y con los bufis Y la ventaja también es que no afecta a los caracoles Y en ese estanque donde íbamos a regresar los peces Hay muchos caracoles Lo vieron ahí que hay muchísimo Ahorita desde el principio les grabamos Cómo estaban ahí todos los caracoles en la Olimpia Qué envidia la neta andar ahí No, también un absurdo Sí, de hecho pues ahorita les vamos a enseñar Cuando regresemos los vetas a su estanque Estos y los que estaban con las coedoras Eso es ahí, miren No se les ha mostrado estos Eso es ahí donde estaba lavando Milton el estanque Miren También ahorita aquí vamos a sacar los más grandes Y los demás Se van para el tanque Ya nada más que agarre el nivel del estanque Ya los regresamos A la Olimpia ahora sí Quitándole todo el agua igual Sucia de ese estanque Amigos seguimos separando Seguimos dándole Ahorita a ver Milton nos va a dar una pequeña vuelta Y nos das una pequeña vuelta ahí arriba Para Sí, los vamos a actualizar Para que vean cómo va todo Porque ya tiene un buen Que no les grabamos ahí arriba Muchísimo, muchísimo tiempo Que a lo mejor ya ni reconocen Cómo tiene ahí a Milton Pues sí amigos Sigan viendo el video Seguimos separando Vamos a separar todo lo que hay aquí Envasamos Enseñamos cómo les envasamos Y de ahí Los ponemos acá Y ahora sí nos vamos allá con Milton Va a ser un pequeño video Porque va a ser la continuación Del próximo video Enseñando bien a fondo allá O sea va a ser otro video Sí, hoy mismo Hoy nos vamos a entrar Como una serie de Netflix Vamos a grabar 38 videos Sigan viendo Mira si está bien Sigan viendo ¿Qué es? Seguimos Seguimos Separando Pues miren Así va pintando la cosa Todo lo que estamos separando Pero ya está llena la cubeta Miren Entonces falta separar Algunos aquí Y otros acá Vamos a llevarla Llevarla para allá atrás De urgencia De urgencia Tanque aquí Tanque allá Las gambas Próximamente también se viene Un video de gambas Ya está lleno Ya se llenó Ya se llenó El tanque bien Más chavos Liberando Todavía quedan bastantes Vete de ahí Miren Ahí ya sé ¿Te gusta? Ya no sé Vamos a echar agüita Listo Entonces ese se va para La envasada Amigos Miren Todavía quedan allá Todavía algunos Pero estos ya estaban Amontonados Allí en la cubeta Ahorita los cubetas Están estresados Aquí otro Esos que estuvimos Cogiendo Ahora ya veo Mucho grande Bueno Pues ahí están Ya los vieron Ahorita están estresados Los vetos Ahorita se van a empezar A desparcir Por todo el estanque Y esto se les va a poner El ule Que tenían de por sí Ellos Vámonos para ya Seguir seleccionando vetas Y ahorita Posteriormente Empezar a llenar vacios Ya liberamos Ahora sí Todos los vetos Amigos Todos andan aquí En la orilla Andan estresados Como estuvieron En poco espacio Ellos se van a quedar Todavía a crecer más Toda la orilla Miren Toda la orilla Hay vetos Vamos a dejarlos Un rato más Alimentarlos bien Algunos ya andan Por allá Ya andan Reconociendo su hogar Y ahora sí Lo mero bueno La envasada Voy a traerle más agua Al onzo Miren Ahí están ya los vasos Estamos a poner Su hoja de almendro Estamos agarrando Agua de aquí Del mismo tanque Agüita Sale banda Ahorita las Ya que vayamos Llenando todos los Vasos Para ponerle su hoja Y el beta Sigan viendo Bien demandados Después Ahorita le sigan viendo Un beta En cada vaso Anda Y respectiva Hoja de almendro Para Dejarlos bien Estos betos Se van a quedar Unos días Para que reafirme El color Se desestresen Y ya posiblemente Ahora sí a eso ¡Hala madre! ¡Ah, no! Me pique la cola Amigos con esta chingadea Bueno, seguimos Sigan viendo Y ya posteriormente Vamos a ir seleccionando Para ir vendiéndolos En nuestro grupo De información Saca beta Les digo Si quieren unirse al grupo En la descripción De este video Se les va a estar dejando El número Tanto de Gonzalo Como mío Para que nos manden mensaje Y les mandemos El link Y se unen Ya que no hay mucho espacio Ahora sí que solamente Los interesados Si quieren ir a Echar el chisme O comprar De preferencia Con vivir Porque hay mucha gente En el grupo Pero pues no No interactúan amigos Nomás están ahí Ni saludan Ni nada Y pues también Está chido eso Le quitan la oportunidad A algunos de ustedes De que estén ahí En el grupo Están bien bofiados ¿Cuántos veces Vayan ahí? Ni cosquillas Le hemos hecho Miren Aquí está la otra Latina Bueno, ya van Ya van varios A ver si Empezar a llevarlos Acomodarlos Sigan viendo El video Ahí está La primer tanda De los envasados Y ya se llenó Y todavía faltan Como otros ¿Qué serán? Otros 70 ¿Crees? Vamos a tener Que llenar aquí Y acá Porque en la parte De arriba Minton tiene lleno También No podemos meter Nada allá arriba Como les dije Estos vetos Se van a quedar aquí Vamos a dar Unas pulgadas Todos los de allá arriba Todos los de acá abajo En este vetita Este lo compramos En un Animalia Yo tengo uno Pero al revés Blanco Y lo demás Azul ¿Anda? ¿No caben ahí? Ahí te caben dos Sí Ya queda así amigos Vamos a darle Con la segunda tanda Y ya te van a ver Todo lleno aquí Si cabe Recuérrelo Así Si cabe Ahí está Ya quedó la segunda tanda Amigos La segunda tanda De vetos Ya quedó Ahorita falta Acomodarla Según dijimos Iba a ser fácil A las 12 del día Yo me iba a ir Tiene que ir a una fiesta Por eso Yo me iba a ir a una fiesta Y toda la onda ¿Son qué crees? Unas tres y media Sí wey Tres y media de la tarde Y ya Casi terminando este video Casi terminando Creo que se notan nuestras caras O sea Más que nada Hace rato con toda la pincha Que estoy bailando Dentro del tanque Y todo Ahorita vamos Vamos a finalizar Ahorita este video amigos En el tanque Que estaba lavando Milton Vamos a acomodar Estos vetas Y nos vamos para allá Para ahora sí Terminar el video Decirle algunas cosas Y ver Qué más viene Para sacar vetas Listo amigos Ya quedaron los vetas Las cuatro tablas llenas El suelo lleno Vamos a darle rápido Movilidad Todo lo de arriba Para que esto Suba para allá Listo Patrón Ya quedó Ya quedó También ya echaste Tú los vetas Ayer al tanque ¿Verdad? Ahorita les dije Que vamos a ir para allá Para verlos Pues ya está amigos Como les digo Si quieren ejemplares Como los vendemos nosotros En subastas y ventas directas En el link del grupo Perdón En la descripción de este video Les voy a estar dejando El link del grupo No ¿Qué dijimos? Que les íbamos a dejar ¿Qué? Nuestros números Para mandarles el link Así Perdón Ya no coordinamos bien Sale banda Pues sigan viendo Ay wey mi mente Sigan viendo el video Porque ya viene Lo último banda Sigan viendo Y Sigan viendo Miren banda Es el estanque Que estaba lavando Milton Y que le enseñamos al último La neta Si dan ganas De que se me ha dado un rato Ya quedó amigos Después de un mes y medio Sin lavarlo Porque no está limpio otra vez Así es banda Le estábamos platicando Ahorita les estoy comentando a Milton Que Bueno Les dije a ustedes hace rato Que la satisfacción que da Que los tanques Estén así de limpios Es como si ustedes Tuvieran Acuarios Igual de limpios Cuando hacen Cambios de agua Si amigos Así es Aunque no dura Bueno en agua Así cristalina Aquí no dura mucho tiempo Porque En corto Se reproduce En algas Y se pone verde Pero el hecho De saber que Ya no hay segmento Que está limpio Y que nos da tranquilidad Porque nuestra especie Se mantiene sano Amigos pues Muchas gracias Por quedarse hasta el final Del video Espero que les haya gustado Ya teníamos rato Sin grabarles Pero pues ya Estamos nuevamente Activos Ya los platicamos Ya dijimos Que nos vamos a quitar Los pereces Nos vamos a quitar La textura Se tiene que grabar Si 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 Pues ya vieron Como quedó el estanque La neta Dejen en los comentarios Si les gustaría Venirse a echarle un clavado Y un rato Con los vetas Que andan Todavía falta que Milton Baje más vetas De allá arriba Pues bueno Están los tres reunidos Espero les haya gustado Los dos videos Que les subimos El primero Que van a estar viendo Antes que esto Obviamente Y este Envasando los vetas No pudimos hacerlo Tal vez bien así A detalle Enseñándole pez por pez Porque pues ya estamos Cantados Ya hubo un buen De chamba No solamente grabar Sino también Que tienen que hacer las cosas Así que Si amigos Pues gracias por acompañarnos Nos vemos en una Próximo video Yo fui Marla Mezcua Hasta luego Y Gracias por ver el video ¡Suscríbete!